¿Qué es el neogótico? Hay otro neogótico, otra corriente neogótico, que tiene más que ver, ustedes lo habrán estudiado, que no es el neogótico continental, digamos francés o del continente europeo, sino el gótico británico, inglés, que es más de directriz horizontal, que también está presente en algunas congregaciones que vinieron de Irlanda, por ejemplo, los del colegio Santa Brígida, que les dijimos que antes Cristo Fersen les había hecho la iglesia de Cacupé, que ahora es parroquia. Es decir, que vamos a encontrar también otros ejemplos. Bueno, la característica de esta época, aprovecho para mostrar el famoso Palacio de Chorena de Cristo Fersen, es una época de esplendor arquitectónico, de horror vacu y de recarga decorativa, que también se va a manifestar en las iglesias. Frente al Palacio de Chorena está la iglesia del Santísimo Sacramento, proyectada por franceses y terminada por Ernesto Vespiñani. Si quieren ver una iglesia recargada por excelencia, esa pequeña parroquia, es chica, pero tiene tanta ornamentación que nos parece grande. ¿No? El Santísimo Sacramento que queda atrás del Cábanas. Que también nunca me acuerdo bien qué amante tapó el edificio de no sé qué, no sé qué cuentan. Bueno, es importante para que puedan testeminar esta época, que es la época también que las iglesias solían tener, solían tener un subsuelo, un hipogeo, ¿no? Donde se enterraban los benefactores, los donantes, digamos. ¿No? Una cripta. Las iglesias con cripta. ¿No? Donde estaban los donantes enterrados. Estaba pensando que el otro día fui a dar una charla a San Francisco, no Estados Unidos, sino Córdoba, más lindo todavía, San Francisco-Córdoba, y la Catedral de San Francisco, que es una cosa nueva, que le dicen discoteca, porque los cordobeses no están de acuerdo, tiraron una iglesia tradicional, digamos, armaron una nueva, muy interesante, y el arquitecto que me la llevó a conocer me dice, acá Bajora es nuestro cementerio, ¿no? Entonces, claro, porque al cementerio ¿quién va? Nadie. En cambio, la gente cuando viene a misa va a visitar a sus deudos abajo. Entonces me mostró todas unas urnas que uno puede pagar. ¡Qué interesante! Yo dije, esto es una recreación de las iglesias de cripta de la generación del 80. Lo único que ahora está en la clase media, la que compra el cofre para meter a sus familiares, ¿no? Ayuda a mantener a la iglesia y le queda más cerca, porque va, deja una flor, me pareció una... Y esto también lo vi en España. Bueno, ahora quiero hacer largo, porque lo vi también en iglesias modernas en España, ¿no? Que también le llaman cinerario, cinerario ya es masivo, uno echa la cenilla y se mezcla con todo. Pero después está que cada uno va a ver su cajita, ¿no? Lo vi en Burgos, Catedral de Burgos, imagínense el patrimonio arquitectónico religioso que tiene Burgos, pero hay una iglesia moderna que tiene todos estos cofrecitos. Es como entrar a un banco, ¿no? A la parte de tesoro, donde uno tiene, como se le dice, los cofres que uno puede alquilar para guardar bienes, ¿no? En un banco, caja de seguridad. Pero en vez de caja de seguridad es de, con los restos de los deudos, ¿no? Ustedes recordarán, y esto lo podemos hablar cuando veamos patrimonio funerario, que hasta la época de mis padres, yo me acuerdo que cada siete años había que ir a... Lo que escuchaba a mis padres y abuelos hablar, que había que ir a limpiar los huesos de no sé quién, porque lo cambian de lugar, ¿se acuerdan de esa costumbre? No se acuerdan, pero había esa costumbre, porque el cementerio de Chacarita está en permanente rotación de restos. Si los familiares no se ocupan, ¡pum! van al osario general, pero antes se ocupaba la gente. Bueno, le hice largo... ¿Tiene que ir a los fines de semana? Claro, claro. A mí me encanta ir para ver los monumentos, ¿no? Pero, bueno, avancemos con la generación del 80, si no, tras que tenemos poco tiempo, nos caemos en anécdotas que no les ayudan a ustedes en nada. El neorománico ecléctico. Así como los franceses traen el neogótico en la generación del 80, los arquitectos italianos, en lugar de seguir insistiendo con ese clasicismo recargado de la etapa italianizante de la independencia y la organización nacional, en la generación del 80 van a traer este neorománico ecléctico. ¿Por qué le llamamos así? Porque la base es un románico, pero no la discreción del románico europeo, sino la recarga propia de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Una decoración exacerbada. En Italia pasaba lo mismo, porque si ustedes comparan, a mí tuve la suerte de poder verlo, la basílica de María Auxiliatrice, de María Auxiliadora, de los Salesianos, digamos el edificio más importante de los Salesianos en Turín, es una iglesia súper recargada con mármol, semiprecioso, una cosa que está en los restos expuestos de Don Bosco y demás, muy recargada. Y en Almagro tiene la principal iglesia de los Salesianos, que también es muy recargada. La diferencia, que aquí hay más materiales más modestos, hay mucho estuco. Yo que estaba tan admirado por esta iglesia, mi padre era marmolero, entonces yo cuando fui a Italia después volví, y bueno, esto no hay que decirlo, pero uno siente una desazón, una decepción, porque ve muchos materiales que no son tales. En cambio en Italia están los mármoles de todo lo que se te ocurra. Me pareció Turín, una ciudad que me pareció, en cuanto al horror vacuo y el barroco, impresionante. Bueno, entonces, neorománico, ecléctico, como la etapa de cierre de esto que llamamos arquitectura de la generación del 80, en donde dijimos que los franceses van a traer el neogótico y los italianos van a traer ese neorománico, acuérdense que en Italia es más importante el románico que el gótico, un neorománico mezclado con otras tendencias estilísticas. Vespiñani, como era de origen de la Emilia Romagna, que hay mucho arte bizantino, va a mezclar el románico con el bizantino, la decoración bizantina, vieron que los bizantinos hacen una decoración interior muy recargada, mucho mosaico bizantino, mucho mural tipo barroco ilusionista, y mucho elemento goticista, digamos, de directriz vertical. Bueno, y en esto cerremos generación del 80. Hay mucho más para decir, pero lo que no hay es tiempo. Gracias por ver el video.